Bienvenidos a su revista informativa en Atrell TV. Les traemos los principales avances del sector energético. La minería se mantiene como una de las principales actividades económicas de Nicaragua. Veamos cómo cerraron las exportaciones de oro en el año 2021 y cuáles son las perspectivas para este 2022. El sector minas se continúa posicionando como uno de los principales aportadores de la economía nacional, en el año 2021 encabezó las inversiones extranjeras directas. El año pasado el sector minero mantuvo la consistencia en seguir invirtiendo más de 100 millones de dólares en el año, seguir generando empleo y toda una plataforma de desarrollo sostenible que está muy ligado al desarrollo e impacto que está teniendo en los distritos mineros. El Banco Central nos ubica entre los primeros rubros generadores de divisas. Hasta la fecha hemos mantenido ese nivel. Las principales empresas con inversiones extranjeras fueron Tritón Minera, Desminic, La India Gold, Nikos Resource SA, Gold Bell y Genco de Nicaragua. También tenemos en las no metálicas, tenemos el CEMEC de Nicaragua SA, Agrinic SA y Holcim Nicaragua como no metálicas. En cuanto a exportaciones, las onzas Troy de oro fue el segundo rubro de exportación en parte gracias al incremento en la producción. El Ministerio de Energía y Minas, por medio de la Dirección General de Minas, reportó un volumen de producción de onzas de oro de 348.532.28 onzas Troy y 741.987.02 onzas de plata correspondiente al año 2021. De gran importancia fue la entrada en operación de San Albino Gold Project. El titular es Nikos Resource SA e inició su operación a partir del mes de mayo alcanzando un total de 21.170 onzas Troy de oro y 16.031 onzas de plata. De esta producción fue exportada en el año 2021 por ello. Se espera que en este 2022 haya un crecimiento significativo tanto en la minería metálica como no metálica. Nuestra perspectiva es que vamos a terminar un año con aproximadamente un 950 millones de dólares en exportaciones y un crecimiento aproximado de 12% en el sector no metálico. Recuérdense que esto tiene que ver también con el desarrollo de infraestructura productiva y resiliente. Tiene que ver con carreteras, con escuelas, con hospitales que están impulsando empresas como CEMEC, que están impulsando empresas como Proinco, Agrenic y el sector construcción. Para el 2022 tenemos esperanzas primero en el precio internacional de cara a este crecimiento que ha venido experimentando esos precios en los mercados. Como sabemos ahorita al día de hoy tenemos al primero de junio teníamos contabilizado que el precio era 1844.90. Vamos acercándonos un poco hacia los 2.000 dólares por onza Troy en el mercado y tenemos también al primero de junio un precio de la plata de 21.61 dólares por cada onza Troy de plata. Además, tanto el sector privado como el gobierno de Nicaragua fomentan prácticas mineras más sostenibles y amigables con el medio ambiente que coadyuven en el desarrollo integral del país. Tomayunca, sector San Pedro, es una comunidad jinotegana. Allí sus habitantes celebran que ya cuentan con el acceso al servicio eléctrico gracias a los proyectos de electrificación ejecutados por Enatrel. La llegada de la energía eléctrica trajo progreso y desarrollo a la comunidad Tomayunca, sector San Pedro, en Jinotega. Además garantizó el acceso a otros servicios básicos como el agua potable. Ya con la energía trabajamos tranquilos con todos los implementos, la bomba y las cosas, las herramientas que ocupamos aquí. Yo sé que ahora la bomba sí me funciona bien para elevar el agua al tanque y después distribuirla a la casa. Ha sido un gran avance del gobierno el apoyo con la energía eléctrica, no solo aquí a nosotros, Tomayunca, sino casi en todos los alrededores y en otros municipios también. También posibilitó el uso de electrodomésticos que hacen más llevaderas las faenas domésticas. En la casa la electricidad ayudaba en un sinnúmero de cosas, por lo menos en la refri, el tele, el equipo, el freezer. Como joven que soy yo creo que todos los jóvenes nos sentimos alegres con tener este proyecto que gracias a nuestro buen gobierno hemos logrado. La energía eléctrica es lo primordial porque nos beneficia en todo. En el caso de nuestra escuela contamos con aulas TIC que son también facilitadas por nuestro buen gobierno y eso nos facilita muchísimo para que ellas se mantengan cuidadas, agradecidísimas, muy contentas, felices porque en este sector estaba en oscuras, este sector de San Pedro y aquí hay un sinnúmero de familias que hoy están aquí muy contentas por ese beneficio. Se construyeron 2.12 kilómetros de red de distribución, invirtiéndose 2.970.000 córdobas para atender 50 hogares. Estamos haciendo entrega de un proyecto de electrificación a nuestras familias de la comunidad de Tomayuncas, sector San Pedro, Ginotega. Esto gracias a nuestro buen gobierno, al comandante Daniela, compañera Rosario y nuestro alcalde municipal, Leonidas Centeno Rivera. Estuvimos desde horas tempranas conversando, visitando a algunos de ellos, podemos ver la satisfacción, la alegría de tener este proyecto hoy hecho una realidad y hoy gracias a Dios están contentos, muy felices porque hoy ya lo tienen, hoy ya son protagonistas, hoy ya van a tener otras condiciones de vida con este buen proyecto. De esta manera, seguimos llevando la energía eléctrica a todo el territorio nacional, mejorando así la calidad de vida de las y los nicaragüenses. En el municipio de San Dionisio, el Instituto Nacional San Dionisio es uno de los centros de estudio que ha sido atendido con el acceso a internet para beneficio de docentes y estudiantes. El gobierno sandinista, a través del Ministerio de Educación y ENATREL, continúa garantizando el acceso a internet en colegios e institutos públicos. Uno de ellos es el Instituto Nacional San Dionisio. Confiamos de que el aprendizaje de nuestros estudiantes cada día va a ser mejor y con esta ayuda tan importante que vamos a tener ahora en este centro escolar porque somos uno de los centros del departamento de Matagalpa que ha sido beneficiado para este servicio y poder hacer uso de ellos. Los padres de familias también puedan sentirse contentos con este nuevo programa que ha venido implementándose en los centros educativos y, por qué no decirlo, pues nosotros satisfactoriamente recibirlos en nuestro centro escolar. En nuestro centro contamos con 419 estudiantes. Tenemos dos modalidades, la modalidad de secundaria regular y la modalidad de secundaria por encuentro. Y considero como directora de este centro que era lo que necesitábamos para poder salir adelante. Desde tempranas horas comenzamos lo que es el enrutamiento de lo que es la fibra óptica hasta cierto punto, aquí el punto más cercano del colegio. Desde ahí hicimos lo que es una mufa sangrilla, le decimos nosotros. Desde ahí llega la punta última milla que viene hacia acá, el centro educativo. Desde ahí hacemos lo que son las instalaciones de los equipos, en el cual se configuran desde la central, desde ahí monitorean todos los equipos y se les entrega el enlace. Lo que en el enlace se les entrega son 10 megas. Los 10 megas se derivan en el wifi alumno, wifi docente y wifi maestro. Para el aprovechamiento de esta herramienta tecnológica, el minedotó a este centro con 42 tablets, que beneficiarán a docentes y estudiantes. Su servicio ha venido a dar un impacto a nuestro centro educativo, que gracias a esto podemos tener más avance en lo que es nuestra educación y tener más desarrollo, ya que lo encontramos en una sociedad que es de digital. Aparte de eso, lo vamos a venir a facilitar. Vamos a ir un poquito más, diría yo, nosotros en este quinto año un poquito más preparados que otras generaciones que han salido, porque se lo está facilitando mucho con el internet. Esto nos viene a fortalecer la práctica pedagógica. Las clases van a ser más interactivas, las actividades van a ser sumamente continuas, porque ya no voy a tener que ir a un ciber durante dos horas a descargar un video que me va a servir para mi clase, sino que ya me puedo conectar a la red y desde ahí puedo obtener la temática en desarrollo de ese día. Recuerdo que antes nosotros los maestros teníamos que tener tres memorias de 32 gigas para obtener un banco de recursos multimedia como videos, imágenes y todo, presentaciones. Ahora no, porque ya vamos a tener el servicio instantáneo. Este tipo de proyectos permiten a maestros y alumnos fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora, el acceder a información para actualizar los conocimientos serán más fáciles. Gracias a Enater por internet. Esto ya tendrá internet. Las clases serán más interactivas. El gobierno de Nicaragua sigue comprometido con la movilidad eléctrica. Veamos a continuación un video especial sobre la implementación e introducción de los vehículos eléctricos en Nicaragua. El acceso universal a la energía eléctrica en Nicaragua, así como la estabilidad y confiabilidad del servicio que reciben las familias nicaragüenses, ha sido posible gracias al firme compromiso del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Por medio de las políticas energéticas impulsadas por el Ministerio de Energía y Minas, se ha logrado alcanzar un 99.13% de cobertura eléctrica. Aunado a ello, la energía que consumen las familias es generada en un 70% con fuentes renovables, lo que también ha significado la descarbonización del sector eléctrico. Se ha fortalecido y ampliado la transmisión y distribución de la energía, logrando una infraestructura robusta y flexible para el desarrollo de las operaciones del sector energético, cumpliendo con los parámetros de confiabilidad, continuidad y calidad requeridos. Todos estos logros, y en el marco de la política de transición energética que el MEN está promoviendo, pretenden la independencia energética en todos los sectores de desarrollo económico y social. Estamos iniciando por el sector transporte. Para el traslado de pasajeros, bienes y mercancías, se hace gran uso de diferentes combustibles como las gasolinas y el diésel, que tiene un fuerte impacto en la economía nacional y familiar, ya que somos un país importador de hidrocarburos. En este sentido, la implementación de la movilidad eléctrica da oportunidad para continuar descarbonizando la economía y se convierte en una estrategia de seguridad energética nacional frente a las continuas variaciones del precio de los hidrocarburos en el mercado internacional. El parque vehicular en Nicaragua en los últimos años se ha duplicado. De acuerdo a las cifras oficiales, hemos pasado de 679.259 vehículos de combustión en 2017 a 1.001.327 en 2019. Para acelerar la reconversión tecnológica del sector transporte hacia la introducción y adopción de vehículos limpios y eficientes, se aprobó la Ley 1.111, Ley de Reformas y Ediciones a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética. Se establecen incentivos fiscales para la adquisición de vehículos 100% eléctricos, centros de carga y repuestos. Todo lo anterior para crear las condiciones necesarias para el despliegue de la movilidad eléctrica en el país. La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrail, en el año 2021 se convirtió en la primera institución pública en introducir vehículos eléctricos a su flota vehicular, como parte de los proyectos demostrativos que el gobierno de Nicaragua está desarrollando para promover la tecnología. En los próximos meses, el Ministerio de Energía y Minas recibirá las dos primeras camionetas 100% eléctricas que serán utilizadas para supervisión en proyectos. De igual manera, se instalarán los primeros centros de recarga. El MEN se encuentra en gestión de fondos para desarrollar los primeros pilotos con la introducción de buses y vehículos eléctricos en las ciudades de León y Granada, así como en las islas de Ometepe y Korn Aisland. En todos estos destinos se incluyen tecnologías para el transporte urbano colectivo, selectivo y turismo. Estos proyectos pilotos consideran la construcción de los primeros corredores eléctricos para la recarga rápida de estos vehículos, aprovechando la infraestructura eléctrica existente, transfiriendo los beneficios de eficiencia, confiabilidad y seguridad que goza el Sistema Nacional de Transmisión. Las subestaciones que servirán para alojar los centros de carga se han seleccionado con base a la infraestructura avial troncal nacional y regional, con el objetivo de facilitar el acceso en cualquier parte del país y de esta forma garantizar la conectividad de todo el territorio nacional en el traslado de pasajeros y carga. El compromiso de nuestro gobierno con la independencia energética, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible no se detiene. Seguimos cambiando, Nicaragua. El Estadio Héroes y Mártires del municipio de El Rosario, en Carazo, contará con eficiente iluminación, una actividad que Enatrel realiza en coordinación con el IND. El Instituto Nicaragüense de Deportes, en coordinación con Enatrel, están trabajando en la iluminación del Estadio Héroes y Mártires del municipio de El Rosario, en Carazo. Se solicitó que se hiciera la iluminación del estadio, ¿verdad? Se empezó pues con el trayecto del traslado de los postes que se trajeron del Estadio IND, Canagua. Bueno, y se concluyó que eran ocho postes en total que se iban a poner. Se hizo la perforación de ocho agujeros. Cada agujero tiene unos 50 de ancho por tres metros de hondo. Bueno, cada poste tiene la longitud de 27 metros, cada poste. Los postes son de clase cinco. En total se van a poner de 92 reflectores. Eso viene pues mejorando los estadios, mejor visión. Con esta iluminación, los deportistas podrán entrenar en horario nocturno. Incluso se podrán practicar diferentes disciplinas con las mejores que se han realizado en el estadio. Definitivamente que esto es un proceso de desarrollo en infraestructura deportiva. Esta es la verdadera unidad para la prosperidad. Estamos trabajando las distintas instituciones. El gobierno central a través de ENATREN, a través del Instituto Nicaragüense de Deportes que nos ha facilitado estos postes y las alcaldías municipales, los gobiernos locales que promueven en cada uno de sus territorios mejores condiciones para mejores atletas, para que haya mejor rendimiento deportivo. El Rosario se viste de gala. De esta manera, el gobierno sandinista sigue promoviendo el deporte nacional. La rehabilitación de luminarias es una labor a cargo de diferentes instituciones que ha sido recibida con alegría en barrios y comunidades de Managua y otros municipios. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de las diferentes instituciones, a diario trabajan en la rehabilitación de luminarias. Estamos cubriendo desde la parte Puente Portesuelos hasta la Cuesta de Plomo. Vamos a cubrir todo este trayecto, rehabilitando aproximadamente unas 70 o 80 luminarias que se encuentran dañadas en mal estado. Se le va a dar mantenimiento general completamente al 100% habilitado todo el alumbrado público en toda esta carretera para que todo el conductor y todo el peatón, los que andan en bicicleta, motocicleta, puedan tener una mayor visibilidad por la noche. Se le hacen pruebas a las luminarias que se encuentran apagadas, se le revisa lo que es balastro, transformador, bombillos, fotocelda, todo lo que esté dañado se rehabilita totalmente para que queden en óptimas condiciones, para que estén alumbrando al 100% y no se puedan dañar tan fácilmente. La población agradece la ejecución de este proyecto que significa progreso y mayor seguridad ciudadana. Ahora nos sentimos alegres y dichosos porque anteriormente cuando las luminarias estaban apagadas era aquí algo terrible por la delincuencia, los vendedores, cuando uno circulaba con su familia y no era algo seguro. Ahora con las luminarias podemos ver circular tranquilamente y dándole gracias a Dios al gobierno de que están reparando las luminarias, un derecho que nosotros teníamos como poblador. Así lo hemos estado viendo en las redes sociales, en Facebook, lo hemos estado viendo en los canales que lo suben y el cual hemos visto de que salen cada semana, cada barrio diferente, cada comunidad, cada departamento y el cual miramos que en Atrel y el buen gobierno se están poniendo la mano con la población. Estamos viendo que por ejemplo en nuestro barrio aquí ya podemos circular tranquilamente por las noches porque está todo iluminado, gracias a Dios. Seguimos cambiando Nicaragua rehabilitando el alumbrado público de todo el país. En cuatro barrios de Matiare, hoy sus pobladores transitan por calles bien iluminadas como parte del Plan Nacional de Restauración del Alumbrado Público. Familias de cuatro barrios del municipio de Matiare recibieron la rehabilitación de su alumbrado público. En lo personal como pobladora muy agradecida primeramente con Dios y con nuestro buen gobierno ya que esto viene a beneficiarnos como familia, como habitantes en la recreación de nuestros jóvenes en las canchas iluminadas, las calles de igual manera nuestra gente trabajadora, nosotros trabajadores en Zona Franca que de igual manera vamos de madrugada, regresamos por la noche y es una bendición ver estas calles iluminadas. Hoy existe realmente una gran alegría, una gran victoria, una gran proeza realmente que esto es lo que se ha logrado y buscando cómo ir fortaleciendo aún más todavía esos beneficios realmente, buscando cómo tener realmente esa seguridad que tanto necesitamos, seguridad en la familia, seguridad en la población, seguridad en todas las personas. Así es, efectivamente, pues las familias matiareñas muy contentas, muy felices, muy alegres porque este buen gobierno no detiene sus programas sociales, este buen gobierno cuando habla de restitución de derechos lo cumple en tiempo y forma. Cuando viene la noche y no hay luminarias pues la familia siente miedo pero ahora con esta restitución de derechos que ha hecho nuestro buen gobierno las familias están contentas, felices y sobre todas las cosas muy importantes que vamos a cuidar esas luminarias, eso es lo más relevante y es la campaña de sensibilización que estamos haciendo entre otras tareas y actividades con las familias. Se restauraron 58 luminarias atendiéndose a 6.566 habitantes. Un proyecto más encabezado siempre por nuestro buen gobierno al frente con el comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo y Enatrel Enatrel que sigue trabajando por el bienestar del pueblo que sigue trabajando por la seguridad del pueblo, iluminando toda Nicaragua. Seguimos cambiando Nicaragua con el Plan Nacional de Restauración, Vigilancia, Protección y Cuido del alumbrado público. También se entregaron proyectos de alumbrado público rehabilitado en tres barrios del municipio de San Francisco Libre. Pobladores de los barrios Cristo Rey, Lomas del Sol y Puerto Nuevo en el municipio de San Francisco Libre ya gozan de calles bien iluminadas gracias a la rehabilitación de su alumbrado público. Como pobladores nos sentimos muy agradecidos, primeramente con Dios y segundo con el gobierno por la buena gestión que hacen a través de las autoridades municipales que realizan esta gestión del alumbrado público. Anteriormente nosotros no teníamos alumbrado público aquí y sí pues nosotros podemos tener más beneficios como pobladores, tenemos más iluminación y personas pueden salir libremente de noche, pueden ir a pasear, pueden visitar los parques pueden visitar a sus familiares sin ningún riesgo, sin temor a que les vaya a suceder algo por la oscuridad de la calle, gracias a esta gestión que hizo el buen gobierno. Autoridades de Iznorte y Sur, Policía Nacional, Alcaldía Municipal y Enatrel hicieron entrega de este bien público a las familias protagonistas. El Nicaragüense es una persona trabajadora y siempre está innovando, buscando alternativas de trabajo entonces ya con este alumbrado pues ya está segura la persona, tanto el que está haciendo el negocio como el que llega a comprar el producto, porque ya se puede sentar en una mesa con tranquilidad, con la visibilidad necesaria. La población está muy contenta porque realmente el alumbrado público forma parte de lo que es la seguridad ciudadana los niños van a poder recrearse, como ustedes ven a mi espalda, están unos niños jugando en la cancha municipal, fútbol sala y los pobladores van a poder hoy traficar en avenida tranquilamente porque van a contar cuenta con un buen servicio de alumbrado público. Bueno, la seguridad ciudadana es una responsabilidad de todos los ciudadanos de este país no solo de la Policía Nacional ni solo de las empresas distribuidoras. De esta manera avanza la ejecución del Plan de Restauración, Vigilancia y Protección del Sistema de Iluminación Pública en todo el país. En Noticias Deportivas, el equipo de softball del MEN se mantiene invicto en el Campeonato Julio Buitrago. El MEN está dando todo su entusiasmo en los partidos de softball que se realizan los fines de semana. El último encuentro fue frente al equipo del INE. El compromiso de los compañeros está demostrado con las victorias que hemos obtenido. Nosotros como equipo lo que esperamos es obtener más victorias. Primeramente le agradezco a Dios y segundo a la institución, tanto de Natrel como del MEN, por la oportunidad que nos ha dado de integrar este equipo y dándonos ese apoyo, como en la parte de la utilería, como son bate, manopla y la vestimenta. El MEN ganó el partido por nocau, 15 a 5 contra los bravos de transporte del INE. Y aquí todos damos todo por todo, pues aquí sabemos que el error es parte del juego. Y suerte realmente pues tenemos muchos compañeros buenos, pues que somos así, pues nos apoyamos, nos animamos a seguir adelante y hacer las cosas mejor de lo que uno pueda. La meta de nosotros es terminar invicto y ser campeones. Estamos distribuidos aquí, tenemos los almacenes, tenemos mantenimiento, el despacho de carga, el ministerio, las oficinas, servicios generales. Hacemos un total de 20 jugadores. Jugamos en distintas posiciones, pues no tenemos una posición fija, entonces lo que hacemos es rotación ahí. Estamos hablando de tercera, segunda, short stop, comodín, primera base, el center, right field, left, y la posición del catcher y el pitcher que siempre es esencial aquí. Este es el campeonato de softball Julio Vitrago, que se disputa en el campo del Centro Juvenil Don Bosco. Les agradecemos por habernos acompañado. Recuerden estar pendientes de nuestras publicaciones. Gracias.